el sigilo de lucifer príncipe de los ángeles caídos se documentó por primera vez en el grimorium verum o grimorio de la verdad del siglo 16 entre las opiniones más populares se manifiesta que este grimorio se originó como una serie de normas que se ejecutaban con el fin de invocar y trabajar con demonios entre ellos se habla de nombres como lucifer belsebú astaroth y sus demonios menores además esto se encuentra muy relacionado con dogmas religiosos judeocristianos por lo tanto el satanismo al ser una religión ateísta lo utiliza para relacionarse de forma simbólica con lucifer quien es conocido como el líder de los ángeles caídos el portador de la iluminación en la oscuridad quien ofreció al hombre el fruto de la sabiduría la x sobre el sigilo indica el poder y el reino del plano físico su pasión y sensualidad que impulsa a todas las entidades el triángulo invertido representa el agua a menudo referido como el elixir original del éxtasis sin el cual la vida física no podría existir la uve en la parte inferior del sigilo representa la dualidad de todas las cosas oscuro y claro masculino y femenino y el poder de convergencia de los dos en un equilibrio creación y existencia que se manifiestan hay algo muy curioso en la forma que posee este sigilo y es que al mostrarse de forma horizontal se asimila bastante a un eclipse solar tal cual como apreciamos en la imagen que se encuentra en pantalla escribe de un precision del ambiente красителей se encuentra en pantalla KE EL ESPIERNO Y Y Gracias.